bienvenidos a mi canal universo de silicio ciberseguridad comprensible en el día de hoy les voy a enseñar una herramienta para recopilar y organizar información a partir de fuentes abiertas utilizando un framework conocido como maltego este es el segundo vídeo de una serie que pretende entregar sobre las herramientas más utilizadas para auditar información y para auditar los sistemas dejaré el enlace al primer vídeo donde explicaba cómo sacar el nombre oculto en una red inalámbrica utilizando kismet este vídeo estará estructurado de la siguiente forma primero tendré una presentación explicando los conceptos básicos y el funcionamiento de maltego y luego viene la parte divertida que es sacando información de una empresa en particular la empresa fue elegida totalmente al azar antes de proceder les invito por favor a suscribirse al canal activar las notificaciones para que sean avisados cada vez que suba un nuevo vídeo y si no es mucho pedir un pulgar para arriba y si no es mucho pedir compartir el vídeo por favor así que sin más vamos a ello bien esta es la primera parte del tutorial de maltego y aquí vamos a explicar conceptos básicos para entender el funcionamiento de esta maravillosa herramienta vamos a hablar un poco sobre la definición en el si de maltego en qué tipo de escenario podría ser utilizada así como una explicación básica sobre el funcionamiento de la misma podemos definir maltego como una herramienta para encontrar organizar información de manera gráfica por una entidad basándose en servidores ths pero vamos a explicar un poco el término entidad ya que dentro de mantengo una entidad puede ser prácticamente cualquier elemento del que podamos formular un punto de partida en la investigación esta puede ser el nombre de una empresa donde podemos conseguir información como fecha de registros noticias en la web comportamientos en el mercado de valores entre otros también están los nombres del dominio como podemos conseguir información como los proveedores del hosting usando los registros del name server las direcciones ip reales del hosting aunque estén detrás de cloudflare esto se puede conseguir con el historial de dns entre otros una entidad también puede ser una red social donde podemos hacer cosas como monitorear actividades hashtag tendencias descubrir perfiles falsos relacionar usuarios y muchas otras cosas más hay una entidad que se llama alias la alias es una entidad un poco genérica ya que puede ser utilizada para representar elementos como nombres de empresa nicknames keyword fragmentos de texto plano entre otras tenemos la parte de infraestructura que nos permitirá encontrar información sobre el router servidores firewall y todo lo que tenga una cara de internet de la empresa sobre la que queremos información si tenemos instalados los servidores de transformación correctos por ejemplo shodan es increíble la cantidad de información que podemos encontrar sobre dispositivos versiones de protocolo puertos abiertos contactos de administradores entre muchos otros bien pero para qué sirve todo esto como puede utilizar malteco malteco puede ser utilizado en dos posibles escenarios el primero es en el de evaluación de riesgos donde podemos utilizarlo para encontrar que tanta información pública tengo en internet este como puede ser relacionada a esta información para crear una vulnerabilidad y que tanta información ha sido filtrada mediante redes sociales y por parte de quien el segundo posible escenario es mientras realizamos una prueba de penetración en este también podemos tirar del hilo de las redes sociales para sacar información sobre perfiles psicológicos que nos permitan fabricar por decirlo de alguna forma una superficie de ataque usando vectores como spear phishing o mejor conocido como phishing dirigido podemos conseguir información de contacto del personal operativo de la empresa nombre de usuario números telefónicos direcciones de correo etcétera en la parte de infraestructura podemos usar la herramienta para construir un mapa sumamente detallado bien cómo funciona malteco malteco funciona de la siguiente forma el cliente envía peticiones en xml sobre https a los hub server los transport hub server pero lo hace mediante los servidores de semillas que son los que se encargan de propagar las peticiones una vez que esto sucede los transport hub server se comunican con los service provider que son los que realmente tienen la data en formato sql y el service provider le responde al transport hub server con la información solicitada este a su vez transforma la información desde sql a un formato incomprensible para el cliente maltego quien lo muestra al usuario de una forma ya estructurada y fácil de entender cabe resaltar que podemos tener nuestros propios transport server on premise de manera local dependiendo del nivel de privacidad que necesitemos habiendo explicado todo esto qué tal si nos divertimos un poco persiguiendo el conejo blanco y less fun muy bien nuestra persecución del conejo blanco inicia obviamente instalando maltego asumiré para los fines que está dentro de sus habilidades descargar e instalar el framework desde su página oficial de todas formas dejaré el enlace en la descripción del vídeo luego de instalado lo siguiente iniciar maltego la primera vez que lo iniciamos este nos muestra una pantalla donde podemos elegir el producto que vamos a instalar tenemos cuatro versiones básicamente de maltego tenemos la versión case file que es totalmente gratuita la versión community edition la versión maltego classic y la xl las dos superiores son de pago las dos inferiores son gratuitas pero la community edition tiene funciones que la case file no tiene simplemente le damos a correr aceptamos el agreement que nos aparece introducimos las credenciales las credenciales son la licencia que utilizaremos para la community edition es totalmente gratuita simplemente debemos registrarnos en caso de que no tengamos una nos registramos aquí igual también dejar el enlace en la descripción del vídeo ponemos nuestras credenciales resolvemos el captcha y listo nuestro producto queda activado cuando completa la actualización damos next activamos enviar errores automático el modo de el privacy mod lo dejamos en normal en esta ventana elegimos open a blank graph and let me play around y una vez finalizado que tenemos el framework listo para utilizarse lo primero que hacemos será instalar los hub servers que utilizamos para este tutorial para ello nos vamos a transformaciones transform hub y aquí tenemos el catálogo de los transform hub que tenemos disponibles como dije anteriormente muchos son gratuitos otros son de pago algunos gratuitos necesitan de una API para funcionar para este caso empezaremos instalando el case file entities instalaremos el H5 Impounded vamos a dar también el social link community edition y por último instalaremos Shodan Shodan pide una API la API es totalmente gratuita solamente tenemos que registrarnos en la página una vez instalado todos los transform hub que vamos a utilizar vamos a nuestro gráfico en blanco y seleccionamos el alia nombre de dominio aunque la presentación del video había dicho que utilizaría una empresa al azar pues me permití consultar con Julio Peña mujer conocido como plaintext de la comunidad red team rd y me sugirió hacerlo con un dominio autorizado para estos fines por lo cual decidí utilizar paterva.com que son los creadores del framework Maltego y ellos mismos han autorizado a que este sea utilizado cuando sea para fines de tutoriales así que simplemente darle clic derecho fíjense que tengo todas las transformaciones que había elegido que había instalado anteriormente le voy a correrlas todas como es la primera vez que lo corro me pide que acepte los agreement esto solamente pasa la primera vez que se utiliza y aquí empieza la magia empieza a aparecer información los transfer hub server como había dicho reciben la petición desde el cliente a través de los servidores de semillas y estos consultan con los data provider que luego devuelven la información solicitada bien que tenemos aquí rápidamente tenemos que a partir del dominio paterva.com hemos podido conseguir otro nombre de dominio direcciones de correo un número telefónico dos números telefónicos más tenemos por aquí que tenemos tenemos registros dns muchos registros dns para servicios como el ftp el gateway el webmail tenemos ubicaciones físicas bien vamos a elegir en nuestra investigación vamos a elegir esta dirección ip específicamente quiero que shodan sea quien haga el query vamos a ver que trae al parecer no pudo conseguir nada shodan corremos todas las transformaciones nuevamente corremos todas las transformaciones nuevamente vamos a ver que encontramos a partir de esta dirección ip tenemos más direcciones de correo tenemos bloques de direcciones tenemos entidades como personas números de teléfono tenemos tenemos muchos hilos para tirar para investigar me atrae mucho esta dirección vamos a ver vamos a ver que podemos encontrar tirando de ella muy interesante muy 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 interesante tenemos información pegada en faster bin si le damos un clic normal doble clic normal y vamos a propiedades podemos ver una url tenemos mucho muchas url de faster bin tenemos documentos fíjense la cantidad asombrosa de información que hemos logrado conseguir en menos de 15 minutos utilizando esta herramienta como dije esta es una explicación básica no pretendo profundizar demasiado solamente quiero dejar ciertos conceptos claros sobre el funcionamiento y como se utiliza creo que cumplido con mi misión muchas gracias por acompañarme y será hasta la próxima gracias por haberme acompañado en este video espero que les haya quedado de forma clara el funcionamiento de esta herramienta así como su posible uso para la etapa de recopilación de información por favor no olviden suscribirse compartir el video y cualquier tema en particular que tengan alguna duda me lo pueden dejar en los comentarios yo con mucho gusto trataré de profundizar y de desarrollarlo así que sin más muchas gracias y hasta el próximo video Chau